...un pulóvar blanco y un abrigo azul marino, recibió al inesperado mal tiempo capitalino. Recordemos que el cantante venezolano regresó después de un año de ausencia. Acompañado por su coro, músicos, y la incógnita compañía de su joven esposa Carolina, el popular artista hizo gala de su habitual simpatía mientras esperó con paciencia la llegada de los equipajes. José Luis a la fecha ha realizado papeles protagónicos en 17 telenovelas. Precisamente en la serie, una muchacha llamada Milagros, interpretó el rol de un hombre llamado el Puma, lo que le valió el sobrenombre que conserva hasta hoy entre sus fans. ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¿A qué hora te levantaste para ver a José Luis? Me levanté a las 6. ¿Se arrancó la casa para estar acá? No, me dio permiso a mi esposo para que viniera, porque a mí me gusta José Luis, y él comprende que tengo derecho. ¿No estás celoso? No, no se pone celoso. En 1977, el Puma grabó su primer hit, Voy a perder la cabeza por tu amor, tema que fue usado como melodía central de la telenovela Cristina Bazán. Desde aquel tiempo, su popularidad se ha extendido por más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, España y Francia, y fue nominado para el premio Grammy en la categoría Pop Latinos. Como vemos, el gesto más noble de este ídolo de la canción tuvo un efecto boomerang, ya que las más grandecitas expresaron a su modo el cariño por su ídolo. José Luis, ¿dónde te vas ahora? Ahora me voy. Bueno, nos vemos en vivo, ¿sí? Chau. 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 Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos al Estudio Espectáculo de Televisión Nacional. Para iniciar juntos, ustedes y nosotros como protagonistas, un nuevo ciclo de este programa que nació el año recién pasado y que tuvo tanto, tanto éxito. Queremos mostrar al artista en un gran show, pero al mismo tiempo en la intimidad y en aquellos momentos quizás insospechados. Queremos mostrar las luces de un escenario, pero al mismo tiempo el rincón más oculto de un hombre que camina con éxito por el mundo. Hoy asistimos al lanzamiento de su nuevo Lomple, una primicia para Chile. Y el protagonista de este encuentro ha recorrido el mundo y se ha convertido en un número uno. Quizá esta noche vuelva a conquistarles, aunque dice que no es duende de nada. Pero tiene mucho que ofrecerles, sobre todo un corazón especial, un nuevo corazón, un señor corazón. Amigos, con este aplauso saludamos a José Luis Rodríguez. ¡Escólo! ¡Escólo! ¡Vamos! 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 Ven conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Quienes sabe, quienes quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos y otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unen sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que no acuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta De mi veladería De lo que todos querían Cuando lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos y otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Una en sus manos conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchar de mis labios, amor No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No descuentas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido a olvidar Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Mírame y dígame a este amor Y procura tratar de entender No eres tú solamente quien vive Este golpe nos viene a los dos Pero a mí no me falta dolor Y jamás he callado ante nadie No descuentas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido a olvidar Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo ¡Oh, oh, oh! Una canción nueva para ustedes que se llama Dame, Dame. Y si se envuelven en el ritmo, por supuesto, siéntase como voy. Si tienen las palmas también. Gracias. ¡Oh, oh, oh! El amor que yo siempre he soñado y mentí, este amor que yo andaba buscando. He pasado mil noches queriendo despertarme junto a ti y pidiendo. Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón. Y que sí que voy corriendo, no me mates la ilusión. Yo no sé cuánto tiempo me queda por vivir, no sé cómo ni dónde y cuándo. Solo sé que un minuto contigo pagaría lo que estoy esperando. Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón. Que lo quiero con el mío para que haga el amor. Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón. Y que sí que voy corriendo, no me mates la ilusión. Llévame por tu destino. Dame, 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 amor. Sueño estar en tu camino. Dame, 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 amor. Si me quieres ser contento. Dame, 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 amor. Quiero todos tus momentos. Dame, 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 amor. Tú me tienes que querer. Dame, 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 amor. Yo te quiero convencer. Dame, 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 amor. Que no soy aventurero. Dame, 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 amor. Y soy fiel cuanto yo quiero. Dame, 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 amor. No te pido que por mi paciencia digas si Dime al menos que lo estás pensando Si me dices quizás algún día a tu lado yo estaré murmurando Dame, 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 dame Dame tu cariño a tu corazón Que lo quiero con el mío para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño a tu corazón Y que sí que voy corriendo no me mates la ilusión Dame, 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 dame Dame tu cariño a tu corazón Que lo quiero con el mío para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño a tu corazón Y que sí que voy corriendo no me mates la ilusión Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Que lo quiero con el mío para que hagan el amor Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Que lo quiero con el mío para que hagan el amor Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Que lo quiero con el mío para que hagan el amor Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Y que si que voy corriendo no me mata esta ilusión Dame, 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 dame tu cariño y tu corazón Dirige el maestro Horacio Saavedra Con los músicos de José Luis y con su propio coro Estamos saludando a esta estrella internacional Que ahora conversa con nosotros Asiento, descansa En vivo no solo es música sino que es también un poco Enfrentar al artista a situaciones diferentes Pero no difícil, no por supuesto ¿Tú estás dispuesto a entrar en el juego nuestro? Sí, ¿por qué no? Perfecto Creo que 1987 ha marcado en tu vida tres acontecimientos fundamentales El amor con Carolina, el nacimiento de Génesis En materia profesional, un nuevo disco Después de algún tiempo Y la vuelta a las telenovelas De esos tres tópicos vamos a hablar hoy día más algunas sorpresas Porque algo de sorpresas tiene el programa Comencemos por esto Que es tu nueva creación ¿Por qué tanto tiempo, José Luis, sin grabar? No es fácil pasarse de una compañía a otra Yo estaba en una compañía Que no estaba a gusto Tenía techos, tenía países prohibidos Tenía lenguas, idiomas prohibidos Renuncié a ella para estar en esta nueva compañía En Polygon, mundial Después conseguir el productor, las canciones Porque es un mundo muy competido musicalmente Hicimos el disco Conseguimos a Albert Hammond Lo produjo en Los Ángeles Con letras de Roberto Livi y de Anaí Me gustaron los temas Me gustaron las melodías Hicimos el trabajo Me sentí a gusto Me sentí bien Y a lo que uno hace Es poner todo su amor Todo su cariño Todo su entusiasmo En un trabajo de estos Uno gira por el mundo Por el disco De eso dependemos todos los cantantes Entonces yo creo Para mí, no sé Ojalá que para la gente Ojalá que para la gente También sienta lo mismo Yo sentí un bonito Una bonita vibración Haciendo el disco Tú no eres un vendedor De tus discos No, no te gusta Pero ya está en Chile Y está con etiqueta Emi Odión En nuestro país Tengo entendido ¿Cierto? Bueno, esta relación Con Albert Hammond ¿Cómo surgió? Mire, yo hace tres años Utilicía tres productores diferentes Por supuesto que si uno cambia El productor Quiere decir que no está A gusto con él Empezamos Nos hablaron de Albert Hammond Sabemos su trayectoria Su background musical Es un hombre de éxito Empezamos las conversaciones Con él Hasta que empezamos A hacer demos Maquetas Él me trajo algunas canciones Yo les puse voz Y dije Creo que esto es para mí ¿De muchas canciones seleccionaste estas diez? No exactamente Vean como Sacamos como Sobraron como tres Hicimos trece o catorce Sacamos diez solamente ¿Pero es verdad que el Puma aquí Guarda las garras y canta con el corazón? Yo creo que sí Yo creo que ese LP tiene mucho ¿Hay un cambio en tu vida artística? Yo no sé si es cambio Pero uno como que va madurando Pero estás más lento ¿Perdón? Estás más lento No tienes los mismos movimientos De la primera vez que viniste a Chile Estoy más joven Eso Mira La gente Yo digo siempre que El latinoamericano se mueve Al son de la música que le toque Tú no puedes poner movimientos Porque te Es overacting Te sobreactúas Si la batería está a un ritmo A un tiempo Tú tienes que ir a ese tiempo Nadie va más rápido De lo que a una batería Esta es una canción romántica Es lenta Vamos a ver qué pasa Con otras canciones Que tienen más ritmo Hay muchas sorpresas Para esta noche Dijimos que tú querías Y tú podías entrar En nuestro juego Y en vivo Tiene mucha sorpresa ¿Qué has hecho Desde que llegaste a Chile? Cuéntame lo que hiciste En el día de ayer Ayer pues Descansar un poquito Recibir Gracias a Dios Que había gente En el aeropuerto No es fácil Un día domingo Tan temprano Muy temprano Lluvioso Quiero agradecer A todas las mujeres Todas las muchachas Todos los señores A los fans Que están allá Gracias Qué lindo Y no solamente eso Quiero agradecer A los reporteros gráficos Que estuvieron ahí También en el aeropuerto Desde tempranas horas Esto me indica Que todavía me guardaron Un puestecito Ahí en sus corazones Y después de eso Hicimos una rueda De prensa En el hotel donde estoy Y para sorpresa mía Había gente Había periodistas Porque es un puente Largo Hoy es Día de fiesta también Y la gente Pues hace planes Y sin embargo Habían periodistas ahí Que quiero desde aquí Desde en vivo Darles las gracias Por haber estado allí Porque le corté Su mañana dominguera Lo saqué de la cama Estaban ahí como Como son dolientos Como que Bien recostados En la silla Pero afortunadamente Lo pasamos bien Bueno ayer en la tarde Me llamaron Yo estaba en Miami Fuimos a Ah pero me contó una cosa Sí Anoche bailé cueca ¿Bailaste cueca? Sí señor Qué bien Sí Después de todo un día Descansamos un par de horas Fuimos a un sitio nocturno Porque le dije Aquí a Clavería Que me llevaba a un sitio Para ver folclore Clavería me suena Sí Y lo pasamos bien Toda la gente que estábamos ahí Lo pasamos muy bien Bailamos cueca Y vimos parte del folclore chileno Qué lindo No llegaste en el mes de la patria Pero llegaste muy cerca de él En todo caso En septiembre Es el mes de la patria En nuestro país Pero lo que te quería contar Me llamaron a Estados Unidos La radio swing Para que te hiciera una pregunta Lamentablemente en ese instante La comunicación No se pudo dar ¿Fuiste a la radio swing ayer? Fui a la radio swing Primera vez en mi vida Que me comunico con la gente De Isla de Pascua Una cosa Pero Primera vez en mi vida Que hablo Y bueno Me hablaron un dialecto Que no entendí Bueno hoy estamos transmitiendo A través de radio portales Portales AM y FM Pero con radio swing No habría ningún problema Porque esto fue lo que pasó ayer ¿Ah sí? El ídolo de la canción Venezolano José Luis Rodríguez Siempre ha tenido Un gran respeto Por la prensa Y es por ello Que conserva una postura Muy formal Durante las entrevistas Dicho en chileno Jamás se sale de sus casillas Cuando está en juego Su imagen de cantante Y se convierte En un perfecto caballero Nos propusimos Poner en jaque Su paciencia Y su capacidad asertiva Diseñamos una suerte De cámara oculta En una radio ficticia Que para el efecto Se denominaría Swing El Puma Sería entrevistado Con una sui generis Pareja de animadores Que durante media hora Se contactarían Vía satélite Con el resto del país Un mueble Confeccionado Por el departamento De realizaciones Sirvió como Perfecto camuflaje Para la cámara Obviamente Los llamados Realizados Por el actor Patricio Andrade Serían Desde una sala Contigua Con los funcionarios Del canal Y técnicos De la radio Se ensayó Una y otra vez Para afinar detalles El propio operador De audio Sergio Matus Poco acostumbrado A estos menesteres Hizo esfuerzos Para conservar La serenidad Dentro de la insólita Transmisión Por su parte Nuestro camarógrafo Debió ocultarse Tempranamente Para no ser sorprendido Fue así Como los singulares Locutores Jorge Garrido Y Carlos Valenzuela Dieron el vamos Al imaginario Programa Que nos mostraría A un José Luis Desconocido Animador número uno De la radio Telefonía chilena Ganador del Cóndor Pasa Primer lugar En la antena De plato 86 Favorito Para adjudicarse El cassette Platino 87 Nos referimos Nada menos Que a Fabián Gambetta Buenas tardes Amigos auditores Auditoras A partir de este instante Nuestra cadena Radio emisora De todo el país Se integran A la sintonía De swing estéreo De inmediato Los teléfonos El 234567 Y el 765432 Están a su disposición Para que realicen Sus preguntas Y participen Efectivamente En nuestro espacio Charlando Con su ídolo A la manera De swing Dalle leche agú No olvide Para guaguas esbelta Dalle leche agú Cigarrillos Mítimos El verdadero dios Al alquitrán Nos permiten conversar Con José Luis Rodríguez De las aguas del Mapocho A su baladar Agua mineral Cristal Estamos en un nuevo ciclo Del programa estrella De la televisión chilena En vivo Adelante Temuco Aquí estamos muy bien Correcto Escuchamos muy bien Su llamada Hable Acá ha estado Un poco mal El tiempo Nos es muy grato Escuchar en directo Desde una de las reservaciones En su propio dialecto La pregunta José Luis Rodríguez ¿Cuál es su pregunta? Agua José Luis Rodríguez Muy bien Muy bien fuerte Y claro Escuchamos Temuco Le traducimos Inmediatamente La pregunta A José Luis Rodríguez Polomita Aposté ahí Parece que ¿Piensan que en algún momento tú puedas grabar un tema, qué sé yo, en la lengua mapucha? Bueno, porque voy a darle el fanatismo hasta donde llegue. Miento si te digo que sí lo voy a grabar, pero... Todo puede ser. Todo puede ser, por supuesto que sí. Tenemos otro contacto, parece. ¿Aló? Aló, tenemos un contacto. ¿Santiago? Muy bien, tarde, Radio Fin. Tarde, señorita. Yo soy una gran admiradora de tu nieta. Muy bien, dígame. Y la verdad me gustaría saber, ¿por qué le puso Géminis a su niñita? Géminis, no. Génesis, mi amor. Génesis. 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 Perdón, diga, a ver, diga. Y además me gustaría saber en qué se inspiró él para componer la canción Corazones Partidos. Canciones Partidos de José Luis Rodríguez. ¿En qué te inspiraste, José Luis Persección? No, no, no. Yo no canto esa canción Corazones Partidos. No. No, señor. Totalmente se ubicaste, Víctor. A ver, perdón, perdón. Parece que somos los dos ubicados porque... Bueno, pero ¿de quién es esa canción Corazones Partidos? Yo recuerdo, o alguien te está imitando la voz. Corazones Partidos. ¿Es tuya o no es tuya? No, señor. No, señor. No, señor. Tenemos más llamados. Atento. Esta sí que es sorpresa. Isla de Pascua Radio Noche Moai. Perdón, bajen un poquito el volumen, colegas de su radio, de allá de Isla de Pascua. Primera vez en mi vida, en tantos años de artista, que puedo comunicarme con los habitantes de Isla de Pascua. José Luis, quiero venir a que les hagas un saludo en su idioma. Tú les podrías decir, rongo, rongo, chao, chao, a Ingarao. Rongo, rongo, chao, chao, a Ingarao. Y ahí estaba el saludo de Pasán y Rodríguez en directo y también para Isla de Pascua. Quieren saber si tú vas a ser en el en vivo. Me pidieron que le hiciera ese movimiento. Ellos me lo pillan. Con muchísimo gusto. Mañana lo vamos a hacer especialmente para ustedes, para los habitantes de las Islas de Pascua. Esta sí que es sorpresa. Eres un arcoiris de múltiples colores. Valparaíso, estamos en contacto. Gordo González, adelante. Aló, aló. Aquí Valparaíso Radio Valparaíso transmitiendo directamente esta hermosa ciudad. ¿Cómo está usted, Coquito? Muy bien, gordito. ¿Cómo anda todo en la ciudad? ¿Quién mira el mar? Estamos aquí esperándolo, usted sabe, desde la última visita, para que vamos al club de los amigos solitarios. Usted sabe. No lo diga el aire eso, guatoncito. ¿Cómo están los mariscos? Muy, muy, muy bien por aquí en Valparaíso. Observen con atención la preocupación del Pum cuando un auditor le confiesa que por culpa de él se separó de su esposo. La historia es la siguiente. Yo hace tres años me separé de mi esposa por su culpa, don José Luis Rodríguez. No directamente, sí. Lo que pasa es que ella, en una oportunidad al ir a comprar al supermercado los alimentos, se gastó la mitad de la plata en unos discos suyos. Yo sé que fui un poco ridículo y estúpido, pero fue la gota que rebalsó el vaso y yo, bueno, peleé con ella y al final nos separamos. Yo sé que soy muy tonto, no debía haber tenido celos de usted, pero ahora que usted se casó nuevamente y tiene una hija, yo ya estoy más tranquilo y espero que mi mujer vuelva conmigo. Si esta transmisión la está escuchando su esposa y que era Dios que la esté escuchando y usted siente amor por ella y ella siente amor por usted, pues ella lo que tiene que hacer es regresar a su casa, volver al hogar. Perdóname si me estoy metiendo un poquito en esto porque me dolió muchísimo de la forma que usted habló y me dolió muchísimo que eso haya pasado. Primera noticia que tengo yo de que alguien se separe por culpa mía. Todo lo contrario, lejos de mí ser piedra de tropiezo para que personas caigan en separaciones y en peleas. Amiga mía, si usted está escuchando estas palabras mías, vuelva a su casa, vuelva a su hogar, porque si Dios nos perdonó, ¿cuánto más el hombre para perdonar? Tenemos más llamadas. José Luis Rodríguez, ¿sabe? Yo tengo una duda y quiero preguntarle lo siguiente. Hace algunos días en la casa de un amigo escuchamos uno de sus discos con el sistema láser. Me gustaría saber si para ustedes los artistas no es muy peligroso grabar con rayos láser, si eso no les afecta la salud. Muchas gracias, hasta luego. No, en absoluto, eso no sucede. Hay grabaciones digitales que se están haciendo últimamente. No, no, porque es bueno que la gente pregunte todo, porque es importante que la gente esté informada. Si eso le preocupa, ¿por qué no decírselo, no informárselo? El objetivo final era llevar al extremo nuestra experiencia. Eso significaba que por un lapso debíamos dejar solo al Puma. Sobre el texto de buscar un café, fuimos abandonando de a uno el estudio. Y vean ustedes los aprietos en que se ve José Luis cuando debe rellenar esta transmisión que se supone es en directo para todo Chile. Dinámica y en conexión con mucha gente. Amigas, amigos de Chile, siempre es grato volver a ustedes. Nunca los he sacado ni olvidado de mi corazón. Siempre los llevé conmigo en mi equipaje. A través del teléfono uno siente el feedback, siente la reacción, la respuesta, de que hay gente en Valparaíso que lo esté escuchando, que hay gente en Isla de Pascua también que lo esté escuchando a uno. Bueno, reitero que si están escuchando, que si está escuchando a esta señora, que vuelva a su casa. Y si hay hijos, por supuesto, con mucha más razón. Gracias. Gracias por este momento. Gracias por haberme regalado la oportunidad de comunicarme. Por primera vez me dejan solo en un estudio. La forma nueva la tiene Radio Swin, Swin, Swin. Y esta fue la conversación con José Luis Rodríguez. Alimento para canales y chanchitos con Radio Swin. Radio Swin estuvo en la imaginación de nuestros periodistas y de nuestros productores. Pero dentro de todo esto, que lo compartimos con humor, pienso que hay un concepto de familia, de unidad, de amor, que quedó muy claro y que yo creo que merece otro gran aplauso para este gran atleta. Y el responsable de todo esto es ese señor que se llama Carlos Pinto, que el año pasado lo contrató Rafael para llevárselo cada semana a recorrer el mundo. Gracias, Carlos. Gracias, José Luis. Amigos, en vivo. Nos separamos un instante y volvemos enseguida, porque tú también llorarás. Es uno de los grandes éxitos que esta noche queremos presentarles a todos ustedes con José Luis Rodríguez. Ya estamos de vuelta y en vivo con ustedes, Televisión Nacional de Chile, Radio Portales, AM Estéreo, compartiendo estos momentos en la presentación del nuevo long play de José Luis Rodríguez. Señor Corazón, recuerdos de ayer y un nuevo corazón para este encuentro, que tiene las sorpresas de la música y también las sorpresas de nuestra cámara indiscreta y de muchos personajes que giran en torno de la vida de este gran amigo y gran artista. ¿Le gustaría llevarse un disco firmado por José Luis? Sí. A todos. Pero usted, mami, se va a llevar este, que dice con cariño, donde están todas las nuevas canciones. Gracias. A este señor. Gracias, José Luis. Perfecto. ¿Le gusta José Luis? Mucho. ¿Qué canción es la que más le gusta de José Luis? Casi todas. ¿Le gustaría perder la cabeza por José Luis? Tanto como eso no creo. ¿Quién quisiera perder la cabeza? Va a perder usted la cabeza esta noche, pero se va a llevar un disco. Usted también. Y usted también. ¿Quiere perder la cabeza? Sí. Amigos, ellas lo dicen. Vamos a perder la cabeza porque esa es la próxima canción con José Luis Rodríguez. Voy a perder la cabeza por ti. Gracias. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres amor, porque yo soy fuego y yo nos comprensé los dos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero he enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Cómo no despierdeme una vez por siempre de este falso sueño? Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy una roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca. Vaya usted con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Cómo hacer para olvidar, qué camino procurar, si el quererte me deja sin salida, los recuerdos evitar, tu fantasma desterrar, de mi vida, de mi vida. Si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para amarte, alejarme sin llorar, atreverme a traicionar, si pudiera, si pudiera. Si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue mi sueño, nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera. Que locura permitir, que te fueras sin medir, la tristeza que al partir de cariz, que locura no asumir, este amor y no pedir. Que volvieras, que volvieras, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue mi sueño, nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, es tan difícil en adiós, sentir que ya no somos dos, cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tenerte, si con tu adiós me condené, voy a sufrir la vida entera. Si yo pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue mi sueño, nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, si yo pudiera. Si yo pudiera. ¡Gracias! 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 respeto para ustedes, el himno a la alegría. El canto alegre del mes será un nuevo día. El canta, sueña cantando, vive soñando al nuevo sol. El canta, sueña cantando, vive soñando al nuevo sol. El canta, sueña cantando, vive soñando al nuevo sol. Toma bougiense tomanalista. Mi estudio, vos neve chaña cantando. ANDO de sir seconds. El go猛 que ella mua saída. El canta, sueña cantando, vive soñando al nuevo sol. El oh aquello que ella mantiene al mismo forma de conectar. Si en tu camino solo existe una tristeza Y el llanto largo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Ven, que los hombres poderán hacer malos Ven, que los hombres poderán hacer malos La alegría que en la tierra Buscan el malo más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Ven, que los hombres poderán hacer malos Si es que no encuentras alegría aquí en la tierra Buscan el malo más allá de las estrellas El aplauso para José Luis Rodríguez Y el retorno a Chile Para Chile y América Televisión Nacional Conjuntamente con emisoras portales AM Stereo Sus más lindas canciones, su nuevo long play Y aquellos clásicos recuerdos del repertorio de José Luis Y volvemos a hablar ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Sorpresa, solamente sorpresa Todavía no me he recuperado de lo de la radio Todavía estoy aturdido Primera vez en mi vida que me toman el pelo tan largo así En fin, una cosa comprobé conmigo mismo Que no, no, al pueblo que fueres, a los que vieres Yo respeté, yo siento mucho respeto por los profesionales de la radiocomunicación De la radio, la prensa y la televisión por supuesto Y no, no perdí la cordura A mí me parecía eso extraño Y dije al final, le dije a Clavería Mira, si yo tuviese un producto jamás lo anunciaría en ese programa Pero en este programa usted puede anunciar todo lo que quiera En este sí En este sí ¿Por qué Miami es el centro de tus operaciones? ¿Por qué Miami te radicaste? Porque es fácil, mi profesión es comunicación Tomar un avión en cualquier momento para cualquier parte del mundo Es muy fácil desde Miami Levantas un teléfono y te comunicas con el mundo En la comunicación, como punto estratégico Para Estados Unidos, Centro y Sudamérica Pero Europa es perfecta ¿Pero estás pensando más en Estados Unidos o en América? No, no, no No es mi ambición desmedida dejar la América Latina Por tratar de introducirme en el famoso, entre comillas, mercado norteamericano Yo no dejaría, mi compromiso real y auténtico es Latinoamérica Yo me siento orgulloso de ser latinoamericano Bueno, ahora amigos Les queremos invitar a conocer el lugar más íntimo de José Luis A través de este reportaje, nuestras cámaras llegaron a Miami En vivo, desde Miami Un lugar muy especial Porque aquí vive José Luis Rodríguez La invitación a partir de este instante es para entrar en la intimidad O mejor dicho, en la madriguera del Puma Bueno, ahí está Carolina Génesis José Luis En casa Creo que Muy pocas veces La prensa, la televisión Ha tenido este privilegio De entrar en el lugar de... De José Luis Carolina, como... Lo habías aplaudido como cantante Sí ¿Qué es lo que más te llamó la atención El primer día que viste a este señor? Nada Génesis no miente, ¿vio? Sí Ya es santa, ya, ya ¿Qué te llamó la atención? Como hombre La manera que fue... ¿Cómo lo describirías tú? Porque a lo mejor la gente tiene la imagen del Puma Pero no tiene la imagen del José Luis en la intimidad No, un hombre muy sencillo, tranquilo, noble ¿Y tú que recorres el mundo y que ves muchas niñas, buenas mozas? ¿Qué te llamó la atención de Carolina? Lo fea que es A mí, no Me llamó la atención de ella que es muy dulce Es muy... Comprensiva Se adapta fácilmente a cualquier situación, ¿no? La mejor canción o la más linda obra de arte que han hecho juntos Se llama Génesis ¿Por qué lo pusiste Génesis? Le pusimos Génesis porque es el... Bueno, como lo dice la... La palabra es... Significa comienzo, principio Principio de una... De un nuevo ciclo De una nueva etapa ¿Y estás comenzando una nueva etapa? Definitivamente Yo te diría que sí, sí ¿Y para Carolina también es... ¿Este es el comienzo, una nueva etapa? Sí Viene listo, ¿cierto? Sí Siempre está listo ahí Vi que en tu... En tu despensa hay vino chileno Sí, señor ¿Te gusta beber? No me gusta beber mucho Sino un vinito de vez en cuando Me hace bien Yo tengo aquí una fotografía de... Carolina Que la muestran... No solo en primera página de la revista Sino que además hablan de su carrera como... Como modelo ¿Cuántos años modelaste? Eh... Desde los 13 años Y... Hoy día... ¿Por qué no estás modelando a este señor? ¿No quiere que lo hagas? No... Simplemente que me quiero dedicar a él y a la niña por ahora, entonces... ¿Cuesta mucho ser mamá por primera vez? Es difícil, sí, pero... Es bello a la misma vez ¿Y cuesta que cuando grande le va a gustar el nombre que le pusieron? Mira, no lo sé, pero tiene... Tiene la libertad, el libro debería de cambiar De cambiar el problema Puede ser... Puede tener las dos nacionalidades Puede ser venezolana y puede ser americana Cuando ella tenga 18 años, va a escoger una de las dos A lo mejor tiene las dos ¿Dónde pasaron la luna de miel? ¿Salieron a algún lugar o...? Cómo no... Recorrimos casi toda América Latina En gira Genesis Tiene algo de... De México De Puerto Rico De Santo Domingo De Argentina De Paraguay De Ecuador Por supuesto que de aquí, de Estados Unidos Yo creo que tiene mucho, mucho del sur de Latinoamérica ¿Qué cosas te gustaría cambiarle a Carolina? Nada... No, 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 no... Así está muy bien Perfecto Bueno Carolina, muchas gracias por recibirnos en la casa Gracias a ti La felicito por Genesis Y también por este señor Gracias Nosotros volvemos En vivo Y ahí está Carolina con nosotros En el día de hoy Carolina Pérez, 21 años, modelo profesional El gran amor de José Luis hoy Y seguramente la inspiración Para cantar Sus nuevas canciones Estamos muy cansados ese día Venías llegando de México Sí, teníamos 24 horas sin dormir Prácticamente Bueno, ahora yo te puedo hacer una serie de preguntas muy rápidas Cómo no Las respuestas tienen que ser muy rápidas ¿Qué día naciste? 14 de enero ¿Qué lugar? Caracas ¿Cuántos hermanos? 10 ¿Cuál es tu plato favorito? El de peltre ¿Cuál? El de plástico El de vidrio No, no No, mentira Cualquiera No, un plato favorito El pescado Pescado ¿Cuál es el color favorito? El azul El azul ¿Cuál es tu mejor amigo? Héctor Marcelli ¿Cuál es la canción que más te gusta? Una solamente Una, una que le cantes, por ejemplo, a Carolina Ah, tú necesitas Ok, vamos a ver ¿Cuánto te conoce Carolina? Porque nosotros entrevistamos a los Estados Unidos en Carolina ¿También? Sin que te dieras cuenta Vamos a este reportaje Siete preguntas, siete respuestas Carolina, con 21 años Vamos a ver cuánto sabes de José Luis Siete preguntas A propósito, José Luis no está acá con nosotros ¿Qué día nació José Luis? El enero 14 ¿En qué lugar? Caracas ¿Cuántos hermanos tiene? Once ¿Cuál es su plato favorito? Marisco ¿Cuál es su color favorito? Creo que azul, no estoy segura ¿Cuál es su mejor amigo? Héctor ¿Y cuál es la canción que a él más le gusta? Voy a decir You Need Me, pero... ¡Correcto! ¡Correcto! Carolina, un siete Y aquí está Carolina, póngase de pie Le vamos a dar un gran aplauso Carolina Pérez El amor de José Luis Gracias por acompañarnos en Chile Gracias, gracias a ustedes Muy bien, bienvenida Y aquí está el mejor amigo de este señor que está en el escenario Don Héctor Maselli A pesar de todo, amigos ¿Y cómo es esa canción? ¿Y cómo es esa canción? You Needed Me Luba 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 Esto es En Vivo con José Luis, con Carolina. Sonido directo para todo el país en Televisión Nacional en una noche espectacular donde estamos descubriendo las antiguas y las nuevas canciones de José Luis Rodríguez. Ya volvemos. En Vivo, esta noche, José Luis Rodríguez. Son nuevas canciones que forman parte de este long play titulado Señor Corazón. Sueño contigo, yo quiero ser tu amor, recuerdos, dame, dame, por esa mujer y muchas otras. Un artista que hoy le vuelve a cantar al amor luego de dos años de ausencia de la música o por lo menos de un estudio de grabación. Un artista que tiene la sensibilidad a flor de piel y que hoy está compartiendo con nosotros sus nuevas creaciones. con cariño y en nombre de José Luis, para usted. ¿Quién está de cumpleaños mañana? ¿Usted está de cumpleaños mañana? ¿Y quién tiene una foto, por ejemplo, con José Luis? A ver, ¿hay alguna persona que tenga una foto con José Luis? Tráigamela, tráigamela. La primera persona que llegue se lleva al próximo disco. Una foto con José Luis. Apúrate, Pati. No, una foto con José Luis, dije. Aquí está. Sácale, por favor, el plástico y aquí tenemos otra. ¿Dónde fue esta foto? En el Miramar. ¿En el hotel Miramar cuántos años? Siete años. Siete años. ¿Cómo te llamas tú? Marisol. Marisol. Te ves muy bien. No sé si la cámara alcanza a tomar la foto, pero ahí está Marisol y ahora te llevas este disco de recuerdo. ¿Y usted? Uy, el peinado distinto, el Puma. Hace mucho, digamos. ¿Cuántos años? Hace exactamente como 81 fue. ¿81 años? Hace harto, ¿eh? No. El 81, hace seis años. ¿Cuál es tu nombre? Esther Aros. Esther, y estás muy abrazada y con el Puma. Ah, sí. ¿No hay problema? No, no. Carolina, ¿no hay problema? ¿Censuramos esta foto? ¿La rompo? No. Muy bien, te ha ganado un Lomplay y te lo entrego en un instante más. Por favor. Gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos en el día de hoy. Esta es Televisión Nacional de Chile, conjuntamente con Portales Sonido AM, Sergio, para una noche que en vivo saluda a José Luis Rodríguez. Gracias. 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 Antonio junto con las nuevas y las viejitas. Les presento amigas y amigos, dueño de nada. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Vuelve, vuelve, vuelve Pavo. A ver, maestro, a ver, enséñame cómo es esto de bailar Muévase All right, este es bueno para bajar la panza Bajar la panza, tené Antonio Fuerte el aplauso para José Luis Rodríguez No te vayas, José Luis Recuerdos de una época pasada Esto hace siete años del pavo real Sí, siete años Siete años, al mismo tiempo de las telenovelas que no has hecho Exactamente, hace como ocho años que no hago telenovelas ¿Y por qué? Porque la gente me conoció primero como actor en Latinoamérica Y teníamos que colocar al cantante, que es mi verdadera profesión Por encima del actor Esto ya pasó, ya sucedió Y ahora este mes, el 19, pues me meto al estudio para hacer una miniserie Que se llama Sueño Contigo Que lleva las canciones de Señor Corazón Qué bien, o sea, vuelves y esto es en Venezuela Sí, en Venezuela, con elenco venezolano Y todas estrellas venezolanas La primera figura femenina, ¿quién es? Elus Peraza Ahí está, ahí está Elus Peraza Pero, como que parece que tus primeras épocas en las telenovelas No te gusta recordarlas No, ¿por qué no? ¿No? No es que yo me estacione a ver ¿Sabes lo que pasa? Que traer el pasado siempre al presente Pues no me gusta mucho Es que ha cambiado el look Y la moda también Ah, no, por supuesto Que uno no puede quedarse estacionado allí Lo que nunca ha cambiado Bueno, he cambiado, por supuesto, esta ropa Yo respeto mucho a la gente, al público Y depende de cómo tú te vistas, pues la gente viene A la señora le gusta sacar sus trajes largos, sus joyas, sus pieles Y yo tengo que presentarme así para que ellas también tengan la oportunidad En el show que uno presenta, pues De venir también con los trajes largos, las pieles Los señores con su corbatica o su corbatota o sus trajes ¿Verdad? Si uno se presenta en camisa, pues el público que uno llama al show Va a ser en camisa también Pero yo te quiero invitar a recordar No, por favor Sí No, no, señor Sí Las primeras épocas Las primeras telenovelas Y ese viejo look donde surgió el Puma En ese afán por aparecer, por hacer Que uno tal vez no tenga la experiencia necesaria Porque no se ha adquirido todavía Pues uno hace muchas cosas que no debiera hacer Mi vida es un potro desbocado que corre hacia un abismo ¿Cuándo caerá en él? No lo sé Y allí encontrará descanso por fin Si es que Dios Permite que ella descanse para mí en su mundo Si no Ya conozco el infierno No sé, Ámbar Te noto como si estuvieras fuera de lugar Ay, qué tontería Era otro tiempo, las patillas largas Ámbar, esa es Cristina Bazán, ¿no? Cristina Bazán, claro La primera fue el Puma Cuando nos casemos, esto será una prolongación de lo tuyo María No, el ídolo El ídolo Ahí ya estás con el look más moderno Más o menos Ahí me hice una permanente porque Anteriormente a esa novela hice en Venezuela Sangre azul Que era un personaje de época Cristina Bazán Y ahí estás peinado para el lado Sí, con la raya aquí Con las patillotas Estaba tan emocionado Tan embuido en las cosas De la película De la actuación De la cámara De la acción De la dirección Aprendiéndome las letras Que yo no pensé en más nada Pero el resultado de eso Pues no me agradó El resultado de eso no me agradó ¿De qué? Pienso que es de aquella primera época O de algunas telenovelas que hiciste Cuando no era tan famoso De las novelas no me arrepiento Porque son trabajos Son columnas vertebrales De los canales de televisión Pero sí hice dos películas malísimas ¿Sí? Cuando yo comenzaba en mi carrera No las recomiendo Pero por nada Es más, no las vayan a ver Por favor Ni les voy a decir el nombre Para que no digan Ah, voy a verla No, no, no Dos películas que hice Pero horribles ¿Pero has hecho más cine o no? No, no, no Desde ese entonces dije No más cine Me dedico a las telenovelas Claro, por supuesto que He tenido ofertas de Argentina De Venezuela De España De México Para hacer cine Y yo creo que también voy a hacer cine ¿Por qué no? Bueno, vamos a quedar a la espera De la próxima miniserie O corta telenovela Corta telenovela Eso es muy importante Que va a grabar José Luis A partir de los próximos días Ya en Venezuela Sí, ya la semana que viene El 19 Ahí partes Ya no sé en qué día estoy yo Pero es el 19 Hoy es el día de la raza Ah, el 12 de octubre Perfecto Perfecto Bueno ¿Qué te parece si cambiamos un poco el tema? Como usted quiera Y hablamos un poco de la fidelidad Bueno, porque no ¿Qué es la fidelidad para ti? Yo no le tengo miedo a eso Si usted vivía su cuerpo en sexo, estómago, corazón y espíritu O en espíritu, corazón, estómago y sexo Usted va a ser fiel siempre ¿Y tú eres un tipo fiel? Sí, sí Estoy enamorado No me hace falta otra persona Si me gusta la mujer que tengo Si estoy enamorado ¿Para qué ser infiel? Cargar con ese sentido de culpa ahí No tiene sentido Me parecen muy lindas esas declaraciones Sobre todo cuando está Carolina presente Pero... ¿Qué insinúa usted? No, a veces... ¿Qué insinúa? A veces te puede traicionar La historia o las declaraciones del pasado No, posiblemente... Bueno, nadie es perfecto Por supuesto, el que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Y nos... Bueno, será un sencero de piedra que tenemos acá Yo te quiero invitar a revivir Algunas declaraciones tuyas Con ciertas imágenes tuyas Bueno, cómo no Hubo un tanteo del terreno primero Nos depositamos Confianza mutua Y el resultado Pienso que ha sido Que ha sido muy favorable Y nos hemos llevado muy bien Fue algo que rompió Todas las reglas Que yo mismo había establecido Había puesto Me hizo hacer una cosa Que yo tenía Muchos años Que no la podía hacer Hicimos buena liga Y confió en mí Me dijo Que un recuerdo Y una vivencia Imborrable en mi corazón Pasaron muchas cosas Pero entre esas cosas Esta Fue una de las más maravillosas Me sentía como Como enjaulado Como prisionero He estado esperando Haciendo unos dos o tres años Para hacer esto Y yo creo que ya están Las condiciones dadas Para que yo pueda Por lo menos intentar Probar A ver qué pasa Yo insistí 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 Y me abrieron su corazón Y ahí me metí Y no me van a sacar de ahí Era última noche Difícilmente Yo la pude olvidar Siempre hay algo De niño ahí Y yo creo que debemos Conservar eso Por siempre Porque si no Se acabaría La alegría de la vida A veces Los adultos Como que somos Muy aburridos Anoche Llegó mi hora Y es esta la hora Que estoy viviendo No hay palabras Como describir Tienen que ponerse En el lugar de uno Para sentir lo que uno Está sintiendo En ese momento Cuando se hacen Las cosas por obligación No funcionan Pero cuando se hacen Por amor Mira Todo sale a la perfección Y es difícil de olvidar Y es difícil de olvidar Ese momento Ese espacio Ese tiempo Se detiene Porque uno quiere Que se detenga En el recuerdo De uno La explosión demográfica En Chile Tienen imaginación Eso es trabajo Eso es imaginación Lo felicito Muchas gracias Y nosotros felicitamos El espíritu de José Luis Y la paciencia de Carolina Que en un comienzo No entendía nada El aplauso fuerte Para nuestra estrella internacional De esta noche Tras o separamos Un momento Volvemos En vivo Y con esta canción Que dice Y tú también Llorarás En vivo Televisión Nacional de Chile Una noche espectacular Para la presentación De las nuevas canciones De José Luis Rodríguez Con la orquesta y coro De nuestro canal Con la dirección Del maestro Horacio Saavedra Y con Dona Que está de cumpleaños Seguimos avanzando En la música Para recordarles Que un gran éxito Puede ser Y tú Y tú también Llorarás Posiblemente un día No sé dónde Ni cuándo Tras de soñar Contigo Despertaré Llorando Y en un lugar Distinto En otra madrugada Tú buscarás Tú buscarás El rastro De mi perfume En tu almohada Y tú también llorarás Por lo que no pudo ser Por el torrente Por el torrente de amor Que así desperdiciamos De amor Te volverás a sentir A lo adolescente A lo adolescente otra vez A lo adolescente otra vez Ansioso para llegar A lo adolescente otra vez 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 Que no pudo ser Que no pudo ser Por las palabras de amor Que nunca nos seguimos Que nunca nos seguimos A lo adolescente otra vez 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 Pero jamás llegarás A lo adolescente otra vez Y tú también llorarás Por lo que no pudo ser Por lo que no pudo ser Por las palabras de amor que nunca nos dijimos y tú también llorarás. Y esta canción, amigas y amigos, que me interesa Señor Corazón, es una canción que me identifico con ella porque ella como que fue diseñada para la América Latina y se llama Quiero Cantarle a la Vida. Con el respeto. La esperanza de que se escuche mi voz Yo soy amigo de todos, un enemigo de todos Quiero cantarle a la Vida, quiero cantarle a la Vida. Yo soy de aquellos que quieren que nazca pronto una flor en el jardín del Navidad pero cantada por Dios enviamos a ver que no vas a ver Señor Quiero cantarle a la Vida 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 Quiero un mundo nuevo Quiero ver el día Que los pueblos canten canten de alegría Quiero que los niños tengan un futuro mejor Quiero cantarle a la Vida Quiero cantarle a la Vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo soy de aquellos que sueñan con un mundo colorido, donde la gente se sienta feliz por haber nacido. Donde la paz me viene siempre, sin lágrimas y temor, quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor. Gracias. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los quemas de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les ama, que les quiera, que en una palabra sincera pueda las penas caigan. Agarrense de las manos, unos amos conmigo, agarrense de las manos, sin encontrar a los amigos. Unos no debemos llegar, nunca jamás he vencido. Unos no debemos llegar, unan sus manos conmigo. Unos no debemos llegar, nunca jamás he vencido. Si quieren verse dentro de la música y la fiesta, hay algo que le va a cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el agua, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían, no solo van a encontrar Agarra un sol de las manos, un sol más conmigo Agarra un sol de las manos, hombre, sin encontrar los amigos Juntos podemos llegar, donde quede más sencillo Juntos podemos llegar, una en sus manos conmigo Agarra un sol de las manos, un sol más conmigo Agarra un sol de las manos, sin encontrar los amigos Juntos podemos llegar, donde quede más sencillo Juntos podemos llegar, una en sus manos conmigo Agarra un sol de las manos, sin encontrar los amigos Gracias Antonio, gracias Alberto, gracias Albedra, gracias Chile Yo nunca las he olvidado y siempre me los he llevado en mi corazón Y de ahí no me los saca nadie Chile querido, que Dios te bendiga y hasta siempre Vuelve pronto porque o si no, y tú también llorarás Chao, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!